De que si uno mira el cielo, lo que en realidad está mirando sería prácticamente el inicio desde el Big Bang, porque estaríamos viendo unos 100 millones de años después del Big Bang, lo que estaríamos viendo hoy en día, digamos. No sé si se entiende la pregunta. Sí, más o menos, la voy a clarificar un poco. Ok. La luz se mueve muy rápido, pero a una velocidad que no es infinita, entonces la luz tarda en llegar. De la Luna tarda un segundo en llegar, del Sol tarda ocho minutos, de la siguiente estrella más cercana, que se llama Próxima Centauri, tarda cuatro años, y así, cuando vamos más lejos, estamos viendo los cuerpos celestes como eran hace una cierta cantidad de tiempo, que es más grande cuanto más lejos nos vamos. Eso es así. Entonces, cuando uno hace una observación a través de un telescopio, en el campo del telescopio puede haber centenares, miles de estrellas. Lo que está viendo no es una instantánea, sino que es todo un álbum de fotografías. Las cosas que están a una cierta distancia las ve como eran hace 10 años, pero al lado hay otra que está mucho más lejos y la ve como era hace 500 años, y así, ¿no es cierto? El Big Bang, como yo te comentaba recién, el Big Bang no lo podemos ver, hay límites físicos, pero sí uno se puede acercar bastante. Es decir, con el telescopio web se están viendo cuerpos celestes que están algo así como a 12.500 millones de años luz, ¿no es cierto? Muchísimo. Sí. Muchísimo, y en esa época la cantidad de estrellas no era la misma de ahora, el tamaño de las estrellas no era el mismo, el brillo de las estrellas no era el mismo. Entonces, eso por un lado complica, porque nosotros no estamos viendo una foto, estamos viendo como todo el álbum de fotos, imagínate que fuera una familia, estás viendo a tal personaje de la familia como era ayer, pero al abuelo lo estás viendo como era hace 100 años, y en la misma foto tenés al bisabuelo y al tatarabuelo, cosa que habitualmente en las fotos familias no pueden estar porque ya se han ido algunos de ellos, ¿no? Entonces, por un lado eso complica armar el esquema mental, pero por otro lado te permite estudiar cómo han cambiado las cosas a lo largo del tiempo tomando imágenes ahora. Entonces, vos eligiendo los objetos celestes que estudias, suponete que estudias cierto tipo de estrellas, y vas a tener de esas estrellas más cerca, a distancia intermedia, más lejos, muy lejos, y cada una la estás viendo en un momento distinto de su evolución. Entonces, eso te permite reconstruir la historia evolutiva, y no lo podrías hacer si no fuera por ese efecto que tiene su origen en que la luz tarda en llegar, ¿no? Es como, a ver, hago otra analogía que la invento un poco. Vos podés ver, suponete que estás estudiando a algún ser vivo, no sé, los elefantes, ¿sí? Y entonces, vos no podés hacer un estudio donde al mismo elefante lo sigas desde que es concebido hasta que muere, porque ese estudio te llevaría más que tu vida, pero sí tenés muchos elefantes, y tenés uno que tiene dos años, otro que tiene cuatro, otro que tiene cuarenta, otro que tiene ciento cincuenta, y otro que son embriones todavía. Entonces, es un estudio estadístico, porque estudias muchos elefantes para ver cómo es la historia de vida del elefante. Bueno, con las estrellas pasa lo mismo, pero todo eso, lo que es más viejo es lo que está más lejos, digamos, ¿sí? Gracias.